¡Suscríbete al canal! En el Player Unounce y en el Blackout Entonces, bueno, me había metido mucho en esto del Battle Royale Y, pues bueno, la verdad es que no le había dedicado Lo que es el timo para poder desbloquear Lo que es el arma, ¿vale? Que es precisamente esta arma, chicos Precisamente es esta arma la que estamos viendo Que, pues bueno, es la que acabamos de ¿Cómo se llama? De desbloquear, la cual, bueno Te la dan, obviamente, al momento de terminar Todo lo que es vientos de guerra, ¿vale? La Self-Splatter de 1906 Así de que vamos a probarla, chicos Vamos a probar a ver qué tal está, dicen que está Muy OP, ¿vale? Que está muy OP y, bueno, ya saben Los quejumbrosos que están muy rota, ¿no? Entonces, pues bueno, chicos, venga, vamos a probarla Vamos a ver qué tal está Y, pues, ya les diré mis comentarios al final de la partidita Así de que hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en la partidita, chicos ¡Vámonos! ¡Corre la Manolo! ¡Corremela! Pues bueno, confis, ya estamos dentro de una nueva partidita, señores Esta partidita sí es completa Vale, esta partidita sí es completa Así de que yo creo que este mapa está fenomenal para probar lo que es el arma La verdad, porque hay mapas que no se prestan para probar lo que son este tipo de armas Y hay mapas que, como este, se prestan perfectamente para probarlos Así de que, venga, vamos por acá de este lado Esperemos que hagamos bastantes bajitas Espero que hagamos bastantes bajitas Y, pues bueno, salga una buena partida Que ustedes lo disfruten Porque la verdad es que La verdad es que yo lo disfruto muchísimo Algo que me he dado cuenta Algo que me he dado cuenta, chicos Es de que, al momento de disparar Por ejemplo, si tú sacas la bala primero Pero él te alcanza a matar Pero él te alcanza a matar, la bala se desvanece antes de que llegue a él O sea, realmente no le haces absolutamente nada La verdad es que eso está algo medio Algo medio bizarro La verdad, está algo medio bizarro A mí no me gusta en lo personal Pero, pues, ni pedo Es lo que hay Es lo que hay, señores Vale, vale Vale, muerto Vale, 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 vale Había dos ahí Había dos ahí La verdad lo veía un poco complicado No creo que el dog me venga a resucitar Sinceramente, aquí los doctores A veces valen pa' puro queso Aquí los doctores a veces valen pa' puro queso Entonces, pues bueno Venga, vamos por acá de este lado Vamos a ver si topamos a alguien La verdad es que, bueno, a veces No siempre No en todas las partidas Pero casi en la mayoría Casi la batalla siempre se centra Adentro de la iglesia Esta, o la biblioteca O no sé qué mamada sea esto Por lo general siempre suele Siempre suele así como que Llevarse a cabo ahí, ¿no? No lo veo Vale, muerto Vale, vale Vale, muerto Médico Ya te tengo Vale, 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 vale No, 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 no No puede ser, güey No lo puedo creer, güey Oh, gracias, carnal No mames, güey Vale, 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 vale Vale, muerto Perfecto Vale, creo que nos van a querer atorar por acá De este lado O creo que van a querer salir por acá Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Dónde estás, don puñetín? El don puñetín ya no quiso salir Así es de que lo más seguro es de que haya gente acá de este lado Vale, pero te moriste, maldito infeliz Pero te moriste Ah, me mató otro que no era Me mató otro que no era, güey Vale, vale, este es compis Vale, 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 vale Vale, muerto Me echa a correr Vienen unas huellas por aquí, eh En la cabezota Headshot Le he dado un super headshot Te vale nada más Le bajas Le bajas 90 de vida En un disparo a la cabeza Ay, güey Ya había respawneado, güey Y miren, es lo que les digo Miren, ven Ya no puedo respawnear, güey Tengo que esperar a que uno de mis compañeros respawnee Para poder respawnear Y es que la verdad Es que de verdad Eso es imposible En serio De verdad O sea, eso es imposible No lo puedo creer Vale, muerto Gracias, carnal Vale, hay unos compis aquí No lo puedo creer Maldita sea, güey No lo puedo creer Vale, 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 vale Respawneamos con el compi Creo que no podemos pasar por acá Así que tenemos que darle Casi toda la vuelta Bien, pudimos ir por atrás Por atrás sí hay una entrada Pero, mira Mejor desde aquí, mira Y aquí los topamos No se supone que lo habías matado Maldito manco Lo habías matado Maldito manco Ay, yo te quito el de atrás Y todo el de adelante Eres muy manco, brother Eres muy hiper manco La verdad, eh No lo puedo creer, señores No lo puedo creer No lo puedo creer, güey De verdad, güey Que no lo puedo creer, güey De seguro estos mancos Son los que les regalaron El juego en Navidad, güey Y otra vez, mira Ay, no lo puedo creer A estos compis les regalaron El juego en Navidad, güey Y apenas están jugando Y por eso están super manquísimos ¿Qué pedo? Que se me ha buggeado el arma Que se me ha buggeado el arma ¡Me ha atravesado! Güey, que se me ha buggeado el arma Maldita sea ¿Pero qué haces? ¡Se me había buggeado el arma! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Es que es imposible Es imposible que estén ahí Y estén disparando Uno al lado del otro, wey, y que no se vean, wey Que hay, no mames, wey Hay que estar muy manco para eso, wey, la verdad, eh Muy, muy manco Para eso, compis La DVD Vale, 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 vale ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Había Había otros compis por acá, wey Había otro compi por acá Vale, muerto Mejor es que tú ¡Dios, tío! ¡Viva! ¡De la cara! Vale ¡Mirad ahí! ¡Estamos jodidos! ¡Vaga! ¡Seguid así! No lo puedo creer, wey No lo puedo creer, wey ¡Ayuda! No lo puedo creer No lo puedo creer Vale, vamos por acá No lo puedo creer, wey ¡Me cago en todo! ¡No lo puedo creer, wey! ¡Me cago en todo! Y no lo... Y me quitan al que voy a matar, wey ¡Y me quitan al que voy a matar! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Por favor! No, este wey ¿Ves cómo se hace, compi? ¡Así se hace, wey! Vale, este compa va a subir Pues no, no subió Alguien otro Y otra vez La bala se desvanece Y otra vez La bala se desvanece Chicos Antes de llegar al enemigo Vale, 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 vale No, ¿sabes qué? Mejor respawneo Mejor respawneo desde afuera Y a ver si puedo A ver si le voy a encontrar a alguien Vale, mira Ya acabo de ver a un compa Vale, 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 vale La verdad es que con esta arma, chicos La verdad es que el mono como que lo siento ¡Ay, cabrón! Como que el mono lo siento más pesado, eh Al mono lo siento más pesado Con esta arma, eh, la verdad ¡Ah, jale! ¿Quién me estaba disparando? Vale Que no lo veo Que no lo veo Vale, perfecto ¡Ay, y a mí sí me da la bala! ¡Y a mí sí me da la bala! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Y a mí sí me da la bala! Aunque ese güey ya esté muerto Es imposible Parece que vamos a perder la partidita, chicos Parece que vamos a perder la partidita ¡Ay, no lo puedo creer! Parece que vamos a perder la partidita Vale, 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 venga Es que de verdad que siento A mi soldado lo siento Súper pesado Como que no corre Como normalmente debería de correr Vale, perfecto ¿Tengo lag o qué pedo, güey? ¿Tengo lag o qué pedo? ¡Va una granada! Vale, 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 vale 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 Y otra vez mi bala se desvanece Y otra vez mi bala se desvanece, señores No lo puedo creer De verdad que no me la creo Vale, 18, 12 La verdad es que Para traer esta arma Yo digo que la mejor La mejor modalidad Sería conquista Sinceramente Sería conquista Para poder hacer bastante bajas Con esta arma Pero en esta modalidad También está muy buena La verdad está muy buena Y siento que matas bastante Sinceramente Nada más que Pues obviamente como todo Tienes que Pues tienes que aprender A medir tu distancia, ¿no? Tienes que aprender A medir tu distancia Porque si no mides tu distancia Entonces te carga la chinserio, güey Vale, acabo de ver Un güey allá de aquel lado Ya va el compi Sabía que iban a matar al compi ¿Vale? Ay, no lo puedo creer, güey De verdad, güey Me metieron con puro manco El día de hoy, güey Me metieron con puro manco El día de hoy, señores El compi está abajo El compi está abajo No lo puedo creer El compi está abajo, güey Rezando que no lo maten, güey No lo puedo creer, güey Vale, 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 vale Venga por acá La verdad es que Es lo que les digo, miren La verdad veo demasiado pesado A mi soldado La verdad Lo siento Demasiado pesadísimo Estoy contigo Y si fue así Ya sabes Un buen like Se agradece Y ayuda bastante Porque también Alegra los corazones Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pitch Y nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno La verdad es que El arma está genial Sinceramente El arma está genial Pero pues bueno Igual hay que medir La distancia Y hay que medir También lo que es El retroceso Para ver que podemos hacer Así de que Pues bueno chicos La verdad es que Se los recomiendo Espero la puedan desbloquear La puedan probar Y aquí abajo Me puedan dejar Sus comentarios Les que opinan Acerca de esta arma Muy bien Así de que Nos vemos Nalquitos Que siguen Desbloqueando Lo de vientos de guerra Hasta la próxima chicos Bye bye